tasa de interés, ¿verdad? Porque como podemos ver aquí, la tasa de interés puede ser capitalizable varias veces en el año y tenemos todos los periodos. Periodos que ya compartimos aquí con ustedes, ¿verdad? Y lo explicamos también en la presentación, cómo es que podemos nosotros visualizar una capitalización. Y una capitalización tiene una frecuencia, es cuántas veces se repite, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, como dice aquí arriba, la parte conceptual es identificar qué es una capitalización, ¿verdad? Y luego, ¿con qué frecuencia se da la capitalización, verdad? Y la capitalización no es más que ver la acción de adicionar interés a un capital. ¿Con qué frecuencia se da? ¿Cuántas veces se da en el año? Puede ser anual, semestral, temestral o cada cuatro meses. Y la tasa de interés vamos a tenernos una que se llama tasa efectiva con letra minúscula de la I y que esa se capitaliza en forma anual. Pero también va a intervenir cuando tenemos los casos especiales. Es decir, cuando hay fracción de periodo. La tasa nominal la vamos a identificar como una J, ¿verdad? Y depende de cuántas capitalizaciones se va a dar en la tasa de interés. Y en este caso le vamos a llamar a la capitalización M, en el minúsculo, ¿verdad? Y también tenemos la tasa equivalente. Esta tasa equivalente es más que un formalismo ahorita en el interés compuesto para que lo conozca el estudiante. Pero la vamos a aplicar en la última unidad, ¿verdad? En la unidad número 5. Sin embargo, ustedes pueden ver en su puntuario las fórmulas que tienen las tasas equivalentes. Que vamos a llamarle fórmula general, por ejemplo, a la I cuando es 1 más J partido M elevado a MP. Y vamos a encontrar de esa manera la tasa equivalente, pero cuando vamos a hablar de fraccionamiento. ¿Verdad? Y en la presentación explicamos nosotros la relación entre el interés simple y el interés compuesto. ¿Qué factores van a intervenir? Pues van a intervenir dos. La tasa efectiva y la tasa nominal. Tasa efectiva a la que se da un periodo en el año. No hay capitalizaciones. Tasa nominal es aquella que va a identificar a la tasa anual dividir entre los periodos o la frecuencia de la capitalización. Y también tenemos que factor que siempre va a tener un valor menor a la unidad. Es la que se va a usar para el cálculo del valor actual. Es decir, en este caso es 1 más I, si fuera tasa efectiva, elevado a menos M. Tasa nominal 1 partido J partido M menos M. Esa es la parte que trabajamos nosotros en la forma expectativa en la presentación. Y aquí vamos a ver esas características en la simbología que nosotros mismos para esta parte. Y es la que ustedes leen la misma que ustedes van a tener en su contuario de fórmulas. Sin embargo, también las podemos poner aquí. Consejo sano es que yo puedo copiar todas las tasas, en primer lugar todas las fórmulas del interés y del interés compuesto. Y de esa manera, a la hora que me toque un problema, solo jalo la fórmula, como lo vamos a ver en los ejercicios que tenemos acá, para poder identificar de qué se trata. La pregunta del millón siempre es ¿cuándo es capital y cuándo es monto? O ¿cuándo es valor actual? Entonces, el sinónimo de capital va a ser valor actual. ¿Verdad? Y tenemos la simbología que ya explicamos también para cada una de las fórmulas que están acá. Y si ustedes ven de este lado, vamos a ver la tasa de interés, el monto principal, solo que en este caso, cuando estamos partiendo del interés, entonces el interés va a ser dividido. ¿Verdad? Por la fórmula que comprende en la parte de las frecuencias de la capitalización. Mientras que si estamos hablando en función del monto, pues solo vamos a tener que el monto, entre paréntesis, es una mascota partida elevado a menos m. No se les olvide, si vamos a buscar principal, siempre el exponente va a ser negativo. Si vamos a buscar monto, siempre, siempre el exponente va a ser positivo. ¿Cuándo hablamos de exponente? Cuando estamos multiplicando m por m. Y se va a ir familiarizando en cada uno de los ejercicios que vamos a hacer. Y para eso, nosotros hemos establecido los casos especiales. Y a eso, a la verdad, me voy a explicar el caso especial para que más adelante se nos sea familiar. Un caso especial es cuando, por ejemplo, yo tengo periodos completos y luego tengo una fracción de periodo. Esta se puede dar de dos maneras. en la primera. Cuando está en función del monto, ¿verdad? Y las capitalizaciones comprenden un año completo y la fracción coincide con las frecuencias. ¿Verdad? Y a eso es a lo que nosotros ya le llamamos caso especial, porque aquí estamos buscando un principal con las variables de monto, ¿verdad? Y de su complemento, que es una fracción, pero en este caso son periodos completos. Mientras, cuando nos vamos a ver, en el caso de la otra fórmula que tenemos en relación, aquí solo se van a dar dos, principal y monto. En este caso, en el caso especial acá es cuando nosotros estamos buscando un principal, pero recuerden que aquí también tenemos dentro de esta parte la tasa efectiva. ¿Verdad? ¿Cómo se va a dar esto? Pues vamos, hay unos ejercicios ahí para que irnos familiarizando. Tengo capitalizaciones completas, pero tengo capitalizaciones fraccionadas, ¿verdad? Como que digamos, estoy fraccionando un año y meses o meses en días. Aquí no es de estar buscando días, ¿verdad? Es solo por cuando nosotros tenemos una tasa de interés y fraccionada. Pues lo mismo va a suceder para el mundo. Vamos a tener el principal, nos han dado el principal, y vamos a tener el componente de la fórmula derivada del monto, con el agregado de 1 más n por i, que es la tasa efectiva. Bueno, voy a regresar a esta fórmula. La primera principal siempre va a estar dividida por la tasa efectiva, mientras que si vamos por el monto, debe ser multiplicada la tasa efectiva por la tasa nominal. Ese es a lo que vamos a llegar. Y en cuanto tengamos las aplicaciones, ¿verdad? Pues yo creo que según la recomendación que yo envié era que cada estudiante pudiera imprimir, leer la parte teórica y familiarizarse con la redacción. Y aquí va a venir aquellas preguntas. ¿Y cuándo es punto y cuándo es principal? Vamos a ser claros, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, tenemos el primer problema, ¿verdad? Cuando no conocemos el interés. Entonces, aquí estamos hablando, para los que tengan su productoria de fórmulas a la mano, del primer cuadro donde nos aparece el interés compuesto, pero las fórmulas derivadas del interés. Y aquí dice que el día de hoy se va a aperturar una cuenta. Como hoy se va a aperturar la cuenta, y ese es un principal, que el banco nos va a reconocer el 4.5% de interés capitalizable cada seis meses. Entonces, aquí dice, bueno, si es cada seis meses voy a tener dos capitalizaciones a la mano. Determinar el interés que genera en cinco años y seis meses. Ah, ok. Entonces, aquí ahora quiere decir que este problema es un problema que está compuesto, ¿verdad? Porque vamos a tener que hay una fracción de año. Entonces, vamos a cambiar, ¿verdad? La parte esta de la parte del folleto para irnos a la hoja de trabajo. Y poder compartir aquí con ustedes cómo se nos va a dar a nosotros esa parte tan importante del desarrollo de cada uno de los problemas, ¿verdad? Y, pues, afortunadamente, pues ya tenemos ya un poquito más de asistencia, ¿verdad? Esa nos complace porque, por favor, no se dejen sorprender si les mandan ahí algún mensajito que las clases están suspendidas. Entonces, ¿verdad? No, dejas de sorprender porque puede haber una mala necesidad. Pero nosotros, mientras a nosotros, no nos digan que paremos, que nos hagan adelante. No quiero yo que sea el estudiante perjudicado hasta por un comentario, ¿verdad? Porque, como repito, hoy en la mañana estuve recién algunos mensajes y el cual me preguntan, ¿hoy van a dar clases o se se estuviera? No. ¿Es cierto que hay un problema político? Sí, es cierto que lo hay. Pero, ¿cuál es ese problema político? Pues, es una, si ustedes gustan llamarle así, es un acontecimiento histórico en donde el estudiante puede dar un papel bien importante, ¿verdad? Pero nosotros somos parte y función administrativa y nosotros nos vamos a pegar a esta, a este, es lo que ya más que todo viene siendo como un simbolismo entre nuestra universidad. Es la palabra, la frase ir y enseñar a todos. ¿Verdad? Que nosotros estamos en la posición por el momento de, eh, de las nuestras clases. Y nosotros, yo quiero que, claro, nosotros no apoyamos políticamente nada, nada, nada. Nuestra función es académica, ¿verdad? Si en algún momentito, porque también me dijeron, mire, y fíjense que yo en un curso, porque dije, eh, que por el fraude visitaba a la manifestación del Sábado, y me sacaron del curso, ¿verdad? Bueno, yo realmente no, no, en lo académico nosotros no podemos escuchar a un estudiante, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro trabajo es puramente académico. Bueno, veamos entonces, eh, yo voy a ir haciendo unas, eh, recomendaciones y ser bastante claro cuando desarrollo el problema. ¿Verdad? El primer problema, ya lo leí, lo voy a leer de nuevo. El día de hoy se apertura una cuenta de ahorro con 45 mil. Tengo un banco que le reconoce el 4.5% capitalizable cada seis meses. Determinar el interés que generó en cinco años y seis meses. Seguimos con lo mismo, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ordenar nuestra información, es lo tarde. ¿Por qué los ordenamos así? Porque en primer lugar, reconocemos cuándo es un principal, cuando hay una tasa de interés, cuando está la capitalización, el tiempo, y la pregunta es, ¿cuánto genera de intereses? Y entonces yo me voy a la fórmula general del interés, en donde dice que el principal, el interés es igual al principal, entre corchetes y paréntesis, uno más j partido M, elevado a MN-1. Bueno, descifrando la fórmula, porque de aquí en adelante así lo vamos a llamar. ¿Qué es P? P es el capital o valor actual. Uno es la unidad, que ya practicamos de donde viene, más J, J que es la tasa de interés, dividido entre el número de veces que se repita, o sea, la frecuencia, y esa se va a llamar M, elevado al exponente M, que es la frecuencia, por N, que es el tiempo. ¿Verdad? Entonces ya en el tratamiento del programa que ya hicimos, dijimos, bueno, aquí hay dos cosas. Si ustedes quieren trabajar con una tasa ya convertida, pues de todos ustedes pueden dividir 0.45 o 4.5%, le pueden correr también, por, en este caso, por dos. ¿Por qué por dos? Porque nosotros vamos a buscar aquí la capitalización que tiene, ¿verdad? Que son semestrales. Llegamos a una tasa del 9% anual. Ahora bien, vamos a escribir esa P, que es el valor actual, en 45.000, y entre corchetes y paréntesis, 1 más 0.09, dividido 2, ¿verdad? Regresamos otra vez a la operación. Con el exponente 11 y restándole menos 1. Como dice acá, yo puse en este caso un poquito más explícito cuál es el valor y la base del exponente. Dice que para concorrer eso podemos presionar la tecla al 94. Y cuando nos quede al 94 nos va a aparecer este triángulo que aparece aquí. Tengo lo abierto, ¿verdad? Y entonces acá vamos a escribir al exponente del cual fue elevado, que es, en este caso, 5.5 por 2 y me da un exponente de 11. Entonces, cuando ya haya hecho la operación, se va a restar. Entonces aquí, a esto le llamamos la tautología. Yo voy a poner tal y como dice, sustituyendo los valores de la forma. Pero si nosotros nos vamos ya directamente ya con nuestra calculadora o con nuestra hojita, después de que ya pusimos todo esto, si el estudiante agarra una experiencia en convertirlo directamente, ya no hay que hacer este paso. Pero si no, es mejor dejarlo para que vea de dónde viene. Entonces ya le doy doble clic aquí y lo que está entre paréntesis dice 1, ¿verdad? 1 más 0.09, digo 2, que me da a 0.45. Y luego el exponente es 11 menos 1. Y me da la facción de la operación matemática. Luego, tengo la parte que es, cómo determinar esta fórmula y multiplicarla por esto, por el principal. Y nos va a dar un valor de 28.028.39. Pues en cinco años y medio, generó 28.028.29 de interés. Y ese es un problemita bien sencillo. Lo único que se requiere es que lo vayan practicando. Por eso es que en el proyecto van a ir las indicaciones, ¿verdad? Cuando hay un procedimiento a seguir. Si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesto en este momentito, un par de minutos y de ahí nos vamos al segundo problema. Una recomendación es que ustedes, como lo que yo hago aquí, agarran todo su votario de fórmula y ponen las fórmulas que van a utilizar. ¿Verdad? Esto ya solo cuando están acá, agarran la fórmula que nos va a servir. Ok, ¿hay alguna pregunta? Licenciado. Sí, licenciado. Leslie Bautista levantó la mano. Licenciado, discúlpeme que de, ¿de dónde sale ese 0.09? Fíjese que, si usted puede ver el ejercicio, dice, el banco reconoce el 4.5 de interés capitalizable cada seis meses. ¿Cuántos pedidos hay en el año? Sí, licenciado, ya le entendí de dónde sale. Ya son dos. De ahí, no tengo que ver. Pues eso es lo importante, ¿verdad? Que estemos, me gusta eso cuando hay inquietudes, porque permite que los que no la hacen, pues, salgan de la duda, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde sale el 9, 0.09. Porque las tasas son anuales, pero las tasas se pueden dar, reaccionar, tal y como vimos en la explicación de la teoría, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Sí. Sí. Me pregunto, y si no fueran cada seis meses, como ahí dice, interés capitalizable, donde usted tiene 5.5, por ejemplo, si fueran cinco años, tres meses, ¿cómo se colocaría? Pues fíjese que aquí tenemos una forma de hacerlo. Como tenemos cinco puntos, usted sabe que seis meses es la mitad del año, por eso se pone medio año. Pero digamos que fueran tres meses, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner cinco años, tres dividido por doce. Acuérdense que cuando nos dan en meses, la adicción siempre tiene que ser dividido por doce. Oye, siempre, siempre. Le da dos meses, le da cuatro, le da ocho, le da nueve, todo, todo, todo va a ir dividido por doce, por favor. Está bien, Lic, gracias. A ver, Lic, ayúdeme con el segundo problema. Sí, con gusto, licenciado. Una persona desea comprar de contado un Smart TV de 42 pulgadas, sabiendo que tiene que pagar en concepto de intereses de 6.000 quetzales. El plazo para pagarlo sería cinco años. La tasa que aplicarán será del 4% capitalizable trimestralmente. ¿Cuál es el precio de contado? Muy bien. Entonces, mire, estos son casos comunes, ¿verdad? Vamos a comprar un aparato cualquiera que sea a un almacén y para que sea bien claro en el sistema económico, ¿verdad? Las empresas tienen su precio de costo. Al precio de costo tienen que incrementarle los gastos administrativos y los impuestos que pagan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los televisores vienen ya sea de Estados Unidos, de China, Japón, Corea, pues, una serie de países que producen estos aparatos. Pero la traída para acá es el impuesto. El pago de impuestos también es otro costo. Y en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? La empresa acepta para el costo de ventas todos los impuestos pagados, los letes, ¿verdad? Entonces, todo eso ya viene distribuido, por decirlo así. Y cuando la empresa saca la renta de un aparato, no lo va a vender al costo, ¿verdad? Lo va a vender al precio que le ha determinado, incluyendo los gastos administrativos. Y esa es la parte, ¿verdad? Vamos a aprovechar, pues, como es una clase de matemáticas que me hicieras para que ustedes vayan viendo los que son los que van para administración. Pues ahí van a tener mucho que ver con esto. Bueno, ¿qué pasa con ese momentito en que yo tengo un televisor y ese televisor tengo que sacarle los costos? Bueno, pues entonces lo primero que hacen es determinar un costo de ventas. Ojo, costo de ventas. No significa precio de venta. En su costo de ventas va a determinar una ganancia marginal. Y posteriormente le va a dar la ganancia que pudiera él determinar. De acuerdo al Código de Comercio establece que el máximo que puede establecerse en un bien es el 20%. ¿Verdad? Entonces, de ahí, de ahí de lo que está dando, es donde nosotros vamos a determinar cuál es el precio de cada televisor. Pero, ¿verdad? Pero, quiere decir que cuando hemos determinado estos valores, tanto de la ganancia marginal como el precio de venta, cuando se le da su listadito y dice, bueno, que enero, que enero, que enero, que enero, que enero, que empezamos en enero. Yo compro un aparato para un año, entonces, de enero a diciembre. Pero usted dice, bueno, yo recibo un bono 14 en julio y quiere abonar. Usted quiere dos maneras. Quiere pagar el televisor a los seis meses que lo adquirió con su bono 14. Entonces, dice, bueno, mire, va la empresa y se dice que, este, ya van seis meses en los cuales ya le dieron su tabla de amortización. Y usted quiere pagar. Entonces, la empresa lo que hace es determinarle un valor. Y el valor se llama el valor presente. Entonces, mire, usted tenía que pagar seis mil de intereses, pero me lo va a pagar antes. Si usted divide seis mil entre dos, dice, ah, bueno, son tres mil los que usted ya ha ido abonando hasta los seis meses. Y va a pagar antes. Bueno, entonces, ellos aplican la fórmula del valor actual para determinar cómo lo estamos haciendo aquí. Va a ser precio de contado. Entonces, usted puede adquirir el televisor. Acuérdense que también hay otra promoción que dice, usted puede comprar el televisor a doce meses, pero también le puede pagar cuotas sin recargo de interés. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos ya hicieron su distribución. Pero, ¿qué pasa si usted tiene que hacerlo en bisacuotas? O sea, pero desafortunadamente, el momentito donde usted tenía que pagar esa bisacuota, usted no tiene dinero, no tiene en su cuenta ni va a pagar. Bueno, ahí viene la penalización, ¿verdad? Ahí sí que la penalización queda. Y es que le dice, bueno, como usted tenía que pagar, por ejemplo, cada mes, usted me tenía que pagar 300 mensuales. Entonces, si su pago era 31 mensuales, pero usted me lo va a pagar a los 20 días, entonces yo le voy a hacer una rebaja, ¿verdad? Le pueden hacer una rebaja que ellos calculan. Digamos, si usted paga 300, bueno, págueme, si me paga anticipado, págueme 360. Entonces, se está ahorrando 40 sales en ese pago. Pero son políticas de la empresa que nosotros, como financieros, tenemos que saber, ¿verdad? Y muchas veces las personas, cuando les ofrecen atractivos, porque son atractivos de pagos, ¿verdad? Y le dice, bueno, mire, usted es cliente A, y como cliente A, en su próxima compra, pues nos va a comprar un refrigerador y le vamos a regalar una hora de presión. O nos compra un refrigerador y le vamos a regalar un fuego de tránsito, ¿verdad? O sea, que hoy a su casa. Entonces, ahí es donde esa política de mercadeo, ¿verdad? Es la que funciona, pero lógicamente ellos ya distribuyeron dentro del precio. Está incluida el costo de esa olla de presión o lo que van a hacer. Porque si no lo hacen, ¿verdad? A la hora que a usted le regalan una olla y a usted le facturan su refrigerador, ¿verdad? Y supuestamente le van a poner olla de presión gratis y le ponen cero. Eso es ahí. Pero a la hora de hacer su factura, la ley establece que usted debe tener su precio menos, dice ahí, los descuentos. Entonces, va a decir, mire, como usted me está pagando en forma anticipada, entonces le voy a rebajar los intereses. Pero a la vez le está regalando una olla. A la vez ya tiene distribuido dentro de 12 meses ese valor. Y cuando fiscalmente tiene que responder eso, tienen que demostrar, tal y como dice la ley, que los descuentos deben quedar prescritos en la factura. Esa es la parte financiera fiscal. Ahora veamos este problema. Entonces, yo no sé cuál es el precio del contado de este revisor, pero sí sé que tengo una tasa de 4% capitalizable trimestralmente. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en el año? ¿Cuántos trimestres hay en el año? Cuatro. Y cuatro por cuatro le da 16%. Y tiene aquí su capitalización, que es cuatro y cinco años. Y entonces, ahora nos vamos a ir a buscar el valor actual, pero en función del interés. Porque lo que a usted le están preguntando es, ¿cuál es el precio del contado? Ok. Entonces, nuestra fórmula va a ser el interés dividido 1 más j partido de m elevado a mn-1. Y va a sustituir sus valores. Yo sigo todavía con esta metodología de poner todos los datos. Dividido, dice aquí, entre doble doble. Paréntesis 1 más 0.16 dividido 4 elevado a 4 por 5. Acuérdense que 4 es capitalización y 5. Entonces, eso fue cuando yo lo escribí. Pero ahora, copio los 6.000 acá. Y le doy doble clic para que ustedes vean qué fue lo que se hizo. Lo mismo. En Excel, entonces, ponemos doble paréntesis. 1 más 0.16 dividido 4 elevado al exponente 20. ¿Por qué 20? Porque son 5 años y 4 capitalizaciones. Y por 4 son 20 y el menos 1. Entonces, ya viene usted y le da un doble clic acá. Y le aparece que su operación es 1.19. Y luego se va acá y hacemos lo mismo. Ponemos 6.000, que es los intereses que tenemos que pagar. Dividido entre 1 más 0.16 dividido 4 con el exponente 20 menos 1. Y queda automáticamente. ¿Qué me puede ahorrar? Ahorrar todo esto y esto, sí, desde aquí. ¿Verdad? ¿Pero qué se requiere? Que estemos concentrados en cómo vamos a plantear nuestra fórmula en Excel. Cumpliendo con todos los requisitos. Porque si no le pone un signo o si no le pone un paréntesis, puede ser que le dé erróneo. ¿Verdad? Y usted no va a saber si realmente la respuesta es la correcta porque está en el momento del examen. Pero aquí tenemos la ventaja de hacerlo una y otra vez. Bueno, entonces aquí como la pregunta es, ¿cuál es el valor de contado de este aparato? Pues son 5.027. ¿Verdad? Pero también les puse, si yo no estoy usando la hoja Excel, puedo usar mi calculadora. De la siguiente manera. Pongo 6.000 dividido. Le pongo doble paréntesis. 1 más 0.16 dividido 4. Luego busca el exponente. ¿Dónde encontramos en la calculadora el exponente? Pues en una... Algunas calculadoras tienen X elevado a N, ¿verdad? Entonces podemos usar esa. Y le ponen el 20 y después menos 1. Y le va a dar igual. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si hiciera otra pregunta adicionales. ¿Cuáles son los intereses? Que realmente, si usted lo hubiera pagado de contado, bueno, si el valor de los intereses son 6.000. Y al final, su precio de contado son 5.000. Entonces yo le voy a sumar aquí a los 5.000 los 6.000. Y entonces aquí me da que el precio, después de haber durante 5 años, haber pagado una cuota mensual, quiere decir que ese es su televisor, tiene un precio de 11.000 en el canciller al vencimiento de los 5 años. Pero como le preguntan, solo le preguntan, ¿cuál es el precio de contado? Se le enteran, se le pone. Ok. Como ven, son problemas bien sencillitos, pero que más adelante nos van a servir en la interpretación de los problemas complejos. ¿Preguntas sobre este caso? ¿No hay? Pues yo les puse una observación aquí para que ustedes vean cómo es, ¿verdad? Y ustedes tienen que leerlo, por eso yo aconsejo que se lea antes en materia. Para que, a la hora de la clase, pues ya, por lo menos ya leímos y ya estamos interpretando cada problema. Licenciado, disculpe, puede poner, se puede poner en la celda donde está el 1.1911 para ver la fórmula. ¿En esta? Sí. Sí, es la misma, ¿verdad? O sea, la fórmula dice 1 más 0.16 dividido 4 con exponente 20 menos 1, ¿verdad? Y también lo puede tener aquí, si, yo lo hice paso a paso, ¿verdad? Primero saqué este, lo pasé para acá, pero también lo puede sacar aquí, igual. Pone los 6.000, es decir, me ahorro este paso, digamos, dos pasos. La 1, poniéndola, sustituyendo los valores de la fórmula, y la otra es haciendo la definición. Y en el último paso, que es aquí, es este, ¿verdad? Vamos a, y sin hacer todo esto, pues, yo puedo poner la respuesta correcta, ¿verdad? Ahora, ok, no sé si quedó bien la explicación. Licenciado, una pregunta. ¿Qué dirías? El 0.16, ¿de dónde salió? De multiplicar las capitales. Acuérdense, no se les olvide, insiste mucho en qué es una frecuencia y qué es una capitalización. En este caso, dice que la tasa de interés es del 4%, pero es capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. Y si usted multiplica 4 por 4, le va a dar 16. Si a usted le hubiera dicho, si tenemos, en el caso de la tasa, fuera del 4% y la capitalización solo de un trimestre, ¿verdad? Entonces, ahí ya no hay que multiplicar nada porque solo le está pidiendo un trimestre, ¿verdad? Entonces, tiene este 4 y su frecuencia. En este caso, 1 porque es cada trimestre. De ahí sale el 16. Frecuencia de capitalización, ¿verdad? Contra la tasa. En este caso, es tasa nominal. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. En la observación, entonces, vamos a ver. Licenciada, léame la observación y entre doy ingreso a alguien por acá. Sí, licenciado. Procedimiento. Cuando utilizamos el sistema directo al aplicar la fórmula, debemos observar que el divisor primero, resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 1 más 0.16 dividido 4, cierro paréntesis, 20. Eso es igual a, entre paréntesis 1.04 exponente 20, igual 2.191123143. Entonces, se resta 1 y el denominador queda 1.191123143. Entonces, procedemos a realizar la división así. 6.000 dividido 1.191123143. Resultado, 5037.26. Procedimiento. Cuando utilizamos la calculadora científica al aplicar la fórmula al divisor, le ponemos doble paréntesis. Así, doble paréntesis, 1 más 0.16 dividido 4, cierro paréntesis, 20 menos 1. Al realizar la operación será de esta forma. 6.000 dividido 1.1 más 0.16 dividido 4, exponente 20, igual 5.03726. Muchas gracias. Este procedimiento, como digo, lo dejo aquí para que lo practiquen, ¿verdad? Porque normalmente uno solo lo explica, si estudiamos en la clase presencial, ¿verdad? Uno dice esto, no nos queda nada más que si el estudiante lo puedo apuntar en su cuaderno. Pero hoy tenemos la ventaja de que todo está escrito y entonces es mucho más fácil su conclusión para entenderlo bien y repasarlo, leerlo. La vez, haciendo los ejercicios, practiquenlo con su calculadora y practiquenlo en su orden cero. La idea es que cuando estemos preparados para el segundo, que es un, por lo que yo presiento, va a ser un examen al cual, de acuerdo a la programación anual, ¿no? Y este examen estará contemplado para finales de septiembre, ¿verdad? Entonces, si no cambia, no sabemos, no estamos todavía, pero lo que yo no quiero es que nos van a sorprender y después correr. Por eso, por eso estamos mandando completa la información y es fácil que la escribimos. Vamos a ver, el segundo ejercicio de licenciada, el tercero es acá, perdón. El tercero. Sí. Inciso C, cuando no conocemos la tasa nominal de interés, entre paréntesis J minúscula. Ah, perdón, el ejercicio 3. Sí, toca, Ariel, de la página 33, el inciso, el número 3, pero tiene como título el inciso número C, el inciso C. Y dice, establecer la tasa de interés capitalizable semestralmente, que fue pagada con un capital de 5.000 quetzales y que generó 18.280 quetzales de interés durante 15 años. Muy bien, aquí el planteamiento es identificar de inmigrante, ¿verdad? Aquí tenemos dos valores, pero ya uno me dice que es capital y el otro ya es el monto, porque dice que generó 18.000 quetzales. Entonces, tengo mi principal de 5.000, que es el valor actual, y dentro del interés, ¿verdad? 18.280, porque dice que generó 18.280 de interés en 15 años, con una tasa del 2%. Y lo que no sé es, perdón, con una tasa del 2% durante 15 años, ¿verdad? Con una capitalización semestral. Entonces, ahí tengo dos capitalizaciones en el año. Y lo que no sé es el valor de la tasa, o de J. Y esto se llama fórmula derivada del monto. Y ustedes pueden buscar eso por todas las fórmulas, o las que estén usando. Que J es igual a M, entre corchetes y entre paréntesis. I, I, no 1, ¿verdad? Confunde a veces ese dedico. Ese es I dividido P, más 1. Elevado al exponente, 1 dividido MN, menos 1. Cuando vamos a sustituir los valores, recordemos que la capitalización, dice que es semestral, por lo tanto son dos semestres. Dentro del corchete y el paréntesis, ponemos los intereses generados, que son de 18.280, dividido 5.000, más 1, o un exponente, 1, dividido 30. ¿De dónde sale el 30? Es multiplicar N, que son 15 años, por 2, que son capitalizaciones. De ahí nos salimos 30, menos 1. Luego, puedo hacer aquí una conversión, ¿verdad? La conversión puede ser de la siguiente manera. 18.000 dividido entre 5.000, me da 4.6560, con exponente 0.033. ¿De dónde salió ese 0.0333? Pues de aquí, donde dice M por N. Si M es 2 y N es 15, es 30. Pero como la fórmula dice 1, 1, dividido 30, entonces nos va a dar un valor de 0.0333, aquí lo dice, ¿verdad? Para que ustedes vean, 15 dividido 2, y ya tenemos acá la parte del exponente, menos 1. Si yo quiero seguir la regla matemática en cuanto a la calculadora, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner 4.656, que es el resultado de haber vivido 18.285. Y lo voy a elevar a 0.0333, menos 1. O sea, sigo el siguiente paso de la conversión, ¿verdad? Ahora viene la forma de la multiplicación. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora voy a multiplicar 2 por el factor que me dio al hacer la conversión en decimales. Y al hacer esta operación, me da 10.52 y la tasa de interés es 10.52. Entonces, en lo fraccionario, ¿verdad? Luego lo voy a convertir en una tasa entera. Ahí. Y ahí es que, como ven, el procedimiento para N en el interés es sencillo. Se nos va a complicar en el mundo. Preguntas de este problema. Si hay que repetir algo, lo repetimos. Lo ideal es que los compañeros, de acuerdo a las hojitas que se les enviaron, pues pueden ir verificando o copiando sus fórmulas. Si yo, por ejemplo, ya tengo mi prontuario de fórmulas y me las aprendí, no hay problema. Pero si me cuesta un poquito, entonces yo digo, bueno, para sacar J, voy a usar esta fórmula. Y la escrita y me queda grabada. Y si no, pues ya sé que voy a buscar tu alguien. Yo sé que no se logra distinguir quién, licenciado, pero usted puede mutearlos ahí con el micrófono. No sé que no se conocen ahí, pero no. Yo no tengo rector, me parece que tal vez el compañero sería tan amable. Estamos de acuerdo con esto, pero estamos en una clase majestad muy muy delicada. Ok, sigamos entonces. Pregunta nuevamente, ¿verdad? Bueno, licenciado, sí, tengo una consulta. ¿Podría repetir el proceso con calculadora? Lo que pasa es que me perdí. Ah, bueno. ¿Usted tiene en la mano su calculadora? Sí, así es. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fíjese bien, de todos modos, usted lo puede ir copiando y lo puede ir viendo también acá en el, lo puede ir viendo en la hojita Excel, que es lo mismo como que yo aplicara la calculadora, ¿verdad? Entonces, vamos a ir primero, puede ser dos cosas, si no se le olvida, uno poner dos, luego abrir un paréntesis y vuelve a poner otro paréntesis y pone dieciocho mil doscientos ochenta dividido entre cinco mil más uno. Cierra el paréntesis y cierra el paréntesis y cierra el paréntesis. Ya, ya gracias licenciado ¿Cuánto le dio? La cantidad que es 0.10 52, 17, 0, 18 No sé si es esa Así es, ahí se lo estoy poniendo yo marcadito, ¿verdad? Ajá Bueno, entonces, vean, la verdad es que La calcular es bien práctica, ¿verdad? También Una vez yo planteé mi problema, no hay Y yo en clase lo decía, ¿verdad? Ponía a ejercitar Y el día del examen, pues habían, créanme, era increíble La cantidad de estudiantes que salían casi a la hora Ya iban saliendo Porque, pues este, dentro de lo que es el interés simple Pero el interés compuesto es un poquito menos complicado Que el interés simple por las variables que tiene En cambio aquí sale hay una metodología, ¿verdad? Fórmula del interés y fórmulas derivadas del mundo Pasemos al problema número Este es el que lo quiero explicar bien despacito, ¿verdad? Ok, si no hay preguntas La molesto con el siguiente problema Sí, no me parecen manos levantadas El problema número cuatro dice así Hoy se efectuó un depósito de 13.000 quetzales En una institución que ofrece pagar el 9% anual De intereses capitalizables cada tres meses El propósito es liquidar una deuda sabiendo que tendrá que pagar 5.500 de intereses ¿Cuántos años, meses y días deben transcurrir para lograr el objetivo? Procedimiento dice Utilizando la fórmula de Excel para resolver un problema de tiempo Utilizando la fórmula del tiempo ¿Cómo encontrar el logaritmo de un número en Excel? Usamos el signo igual Luego usamos el numerador y numerador según la fórmula Y sumamos uno así Entre paréntesis uno diagonal P Más uno Muy bien Repito Este problema Ahora sí Lo dije desde el inicio ¿verdad? Por favor Este problema pónganle mucha atención Es uno de los problemas que se nos puede complicar Si no puedo Primero plantearlo bien y desarrollar la fórmula ¿Verdad? Entonces vamos a ir al planteamiento del problema Dice que se aceptó un depósito de 13.000 ¿Verdad? Este depósito Para pagar una deuda De 5.500 ¿Verdad? Y tiene una tasa de interés del 9% Con capitalizaciones Con 4 capitalizaciones ¿verdad? Entonces acá es ¿Cómo hago yo para que cada 3 meses? ¿Verdad? Se realice un depósito Y cada depósito Tiene que ser de 5.500 Aquí no es que nosotros tengamos que multiplicar Sino que el factor que nos va a ayudar a esto es La tasa de interés Y nuestra fórmula En nuestro productorio De fórmulas dice que N va a ser igual al logaritmo de I I es el interés Dividido P O sea El valor del depósito Más 1 Dividido por la capitalización M La capitalización es 4 Por el logaritmo De 1 Más J Partido M Bueno Ahora voy a sustituir los valores De la De la De la fórmula ¿Verdad? Entonces siempre voy a ir usando El mismo método Numerador y determinador En el numerador voy a poner el logaritmo de 5.500 Dividido 13.000 Más 1 Para el denominador Empezamos con la capitalización Que es 4 Por el logaritmo de 1.025 De donde salió este 1.025 De dividir J Es 0.9 Dividido 4 ¿Verdad? Y a ese le voy a sumar 1 Como dice aquí la fórmula Ok Ahora vayamos a la parte del logaritmo ¿Verdad? ¿Cómo encuentro el logaritmo de un número? Pues ya lo dijo allá arriba Pero lo vamos a volver a poner acá Aquí dice que para encontrar el logaritmo El número es igual A 5.500 Dividido 13.000 Es 1 Veamos ahora entonces El comportamiento de acá Y como ven En rosado Tengo 13.000 Y en azul 5.500 5.500 numerador Y 13.000 denominador Más 1 Aquí ya estoy usando La fórmula de Excel Entonces solo le doy click Y ya me sale la fracción Ahora me voy a convertir El denominador El denominador Es decir que es 4 Por el logaritmo de 1.025 Ok Provemos entonces Y le damos doble click 4 por el logaritmo De 1 Más 0.09 Partido 4 Por eso es que Yo Al Mandar el folleto Traté la manera Aunque crean que Aunque no crean Perdón Que es fácil Pero Hay que estar bien concentraditos Para Para poder transmitir El Para poder transmitir El El conocimiento ¿Verdad? Entonces Ahora ¿Qué pasa Si yo estoy usando calculadora? Pues Ustedes ya saben sacar logaritmos Y si no Pues ponemos el logaritmo De un número Tal y como lo dice La matemática ¿Verdad? Y el logaritmo De un número Tenemos el Exponente Perdón El Numerador Dentro del numerador Denominador Más 1 Eso lo puede hacer En su calculadora ¿Verdad? No olvidándose Que primero Pone logaritmo Luego abre un paréntesis Pone 5500 Dividido entre 13.000 Más 1 Ahí encontró el numerador Igual Lo hace con el denominador Primero pone 4 Por el logaritmo De Entre paréntesis 1 más 0.09 Dividido 2 Y entonces ya tiene La conversión Del denominador ¿Cómo hago entonces Aquí al final? Siguiente paso Numerador Dentro del denominador Y eso me da 3000 Le doy un 3 punto Sale click Me da 3.96 417 6.667 Bueno aquí encontré El logaritmo Del número Y la regla Que hemos aprendido En el interés Compuesto Es que Tener este 3 punto 41 Yo le voy a restar 3 ¿Qué son 3? Los 3 años Entonces Aprendimos Desde allá Del interés simple Que cuando el Número Entero ¿Verdad? Vamos a expresarlo En años Siempre Siempre Y las fracciones Las vamos a convertir En el interés simple Lo convertíamos Por 365 360 Pero acá no Acá Con ese interés Compuesto La fracción Que me queda Después de haber Restado el 3 Me queda 96 41 97 6 6 17 Y lo voy a Multiplicar por 12 ¿Por qué por 12? Porque ahora estoy Trabajando Con meses Recuerden que yo lo dije Desde cuando empezamos Hoy Que las capitalizaciones Incluso pusimos Ahí el cuadrito Para que usted Sepa interpretar Cómo se da Una frecuencia Cuando hay capitalización Igual Entonces ya Encontramos aquí Que si yo Multiplico El Número decimal Por 12 Me va a dar 11 ¿Eso qué significa? 11.57 Pero hubo una En una oportunidad Que me dijeron Mire Link Pero le dio 11.57 Y usted dijo Que cuando pasa De 5 Hay que aproximar Sí, pero cuando Hemos terminado La operación Y aquí no se ha Terminado Entonces Igual Le restamos Le restamos El 11 Y nos queda La fracción Porque ahora La tenemos Que convertir En días Acuérdese Que en el interés Compuesto En el interés Siempre Se multiplicaba 360 865 Que no Aquí va a ser 30 ¿Por qué? Porque ya estamos En esta parte Del interés Compuesto Y lo que me salió En fracción Decimal Es 17 Si usted hubiera pasado A 12 Por ejemplo ¿Verdad? 11.57 Se lo sumó a 12 Pues Ya no tendría La misma respuesta Porque ahí tendría Una respuesta De 3 años 12 meses Y nos tendría días Ah, pero es que Yo tomé Así Porque no se puede Tantear Por decirlo así Usted La regla es esta ¿Verdad? N Cuando hay números En 3 años Fracción Decimal La multiplicamos Por 12 Para encontrar los meses Y La fracción De los meses Lo voy a multiplicar Por 30 Aquí no No es que exista El método Todos de 30 No, aquí 30 Porque es el estándar ¿Verdad? Entonces Luego Usted multiplica Eso Y le va a dar 17 Entonces La respuesta Es 3 años 11 meses Y 17 Días Ok Preguntas Sobre este Método Lo haríamos Con mucho gusto Repetimos Cualquier fase Que Ustedes Crean Que no Se comprendió Pero lo interesante Es Que lo vayamos A atender Licenciado Buenas noches Buenas noches Mire En la fórmula Que utilizó Yo me di cuenta Que tiene M Pero en el Prontuario Que nos pasaron En el interés Compuesto No No tiene La M Lo tiene En el formulario Debado Del monto Pero no sé Si estoy Mal O como Es eso Si Como En este Caso Acuérdese Que la La fracción Que usted Tiene que Entregar Aquí Es Ya le dio El interés ¿Verdad? Y ¿Por qué no trata De hacerlo Con esa fórmula También? Lo que pasa Es que Acuérdese Que en la fórmula Del interés Usted no tiene No tiene No tiene Solo tiene El principal Pero no tiene El interés Porque está Buscando interés ¿Ya? O sea Solo hagamos Comparación De fórmulas Si usted va Por la fórmula Del interés Cuando usted Busca Cuando usted Busca N Va a ver Que ahí No le No le aparece Le aparece Le aparece Este logaritmo De Uno Dividido P Más uno Y Luego M Como usted Me decía Por El logaritmo De uno Más cota Partido M Pues la fórmula Es igual ¿Verdad? Es igual Porque tomamos El interés O sea No nos fuimos Sobre la fórmula Del mundo ¿Verdad? No sé Si le aclaro La duda ¿Verdad? Usted Se va Es la Número Cuatro Dentro Dentro del Desarrollo De la De la Tasa Del interés Compuesto En la Última Fórmula Que aparece En ese Cuadrito Es M ¿Verdad? Ok Sencillo Gracias No tenemos Exponentes Entonces A esta Fórmula Se llama Lineal Lo trabajamos En línea No hay No hay Todavía Nos da Chance Para el Último Problema Si no Me aparece En manos Levantadas Licenciado bien, entonces yo trato la manera de poner en el puntuario perdón, en el folleto paso a paso ¿qué pasa si es con calculadora? hacemos lo mismo, lo mismo que está en el detalle ahí de de su hojita, ¿verdad? del folleto, hace lo mismo cumplió las mismas reglas y va a salir problemas utilizando las fórmulas en función del monto problema número uno el señor Juan Soñador desea tener dentro de cinco años el valor necesario para enganche de su casa, por lo que abrió una cuenta de ahorro con treinta y cinco mil quetzales en un banco que reconoce el siete por ciento de interés compuesto ¿cuánto logrará acumular al final del plazo? bueno al leer el problema, ¿verdad? acuérdense que lo más importante de inmediato es la tasa de interés y su capitalización ¿ya? entonces el señor Juan Soñador desea tener dentro de cinco años el valor necesario para enganchar su casa por lo que abrió una cuenta de oro con treinta y cinco mil en el banco que le reconoce el siete por ciento de interés compuesto ¿qué nos falta ahí? monto podemos escuchar el monto pero llegamos al problema de nuevo aquí me hizo falta algo voy a agregar y ustedes agréguenlo ahí como que sea dice capitalizable trimestralmente me hacía falta la capitalización posiblemente cuando ya el cansancio a veces nos afecta bastante cuando estamos en esta parte porque déjame que me tocó trabajar bastante fuerte en este en este proyecto para tener todo completo muy bien entonces tenemos yo voy a ahorrar treinta y cinco mil quetzales el banco me paga una tasa de siete por ciento de forma trimestral durante cinco años la primera forma que tenemos ahí es la fórmula derivada del mundo ¿verdad? y si yo quiero saber cuántas capitalizaciones hay en cinco años yo voy a tener que multiplicar cinco por cuatro quiere decir que voy a tener veinte capitalizaciones ¿bien? bueno ahora nos vamos a ir aquí a la parte con la de esto aquí voy a crear una una flechita ¿verdad? para que me indique cómo es que debo poner el exponente ¿no? entonces como ven ustedes aquí la fórmula dice que es uno más j partido m elevado a mn sustituyendo los valores treinta y cinco mil es el principal entre paréntesis uno más cero punto siete dividido cuatro pero aquí de una vez me está diciendo mire con el exponente ¿verdad? con el exponente que es cuatro cinco vamos a irnos entonces al tratamiento del problema treinta y cinco mil uno más que ha convertido cero punto cero siete dividido cuatro que es cero punto uno setenta y cinco con el exponente veinte y si lo voy a hacer directamente con la fórmula aquí yo solo le voy a dar clic ¿verdad? y voy a poner treinta y cinco mil por uno punto uno punto ciento setenta y cinco el exponente veinte ¿verdad? ¿qué me hizo falta? aquí pues ponerle los los paréntesis a ver aquí ven este problema fue bien sencillo ¿por qué? porque estamos buscando el monto en función del valor actual cuando decimos en función del valor actual es porque voy a buscar el monto pero tengo ya el capital ¿verdad? por eso es que en su productorio de fórmulas les va a parecer que las fórmulas están derivadas del monto todo sale del monto ¿verdad? como lo encuentro lo sumo lo divide pregunta de este ¿por qué tan sencillo? ojalá si de todo modo ya estoy preparando el material del segundo parcial falta desarrollar unos problemitas ahí pero eso los quiero hacer conjuntamente con ustedes cuando iremos a ese tema ¿me preguntas? fíjese que no me aparece ninguna mano levantada licenciado entonces les puse unas gracias una observación ¿verdad? cuando no conocemos el principal utilizamos la fórmula del valor actual ¿verdad? cuando no conocemos el principal ok ¿le damos el siguiente problema? sí se desea tener reunidos dentro de 10 años la cantidad de 150 mil se hará un depósito hoy en un banco que reconoce el 6.25% anual de intereses capitalizable cada trimestre ¿cuál será el valor del depósito? ojo ojo para no confundir qué es principal y qué es valor actual por eso les puse como título aquí ¿verdad? cuando nosotros no conocemos el principal ¿verdad? entonces la incógnita es P pero dice dentro de 10 años al final de esos 10 años yo quiero tener 150 mil bueno ese va a ser el fondo la tasa de intereses del 6.25% anual capitalizable dinestralmente ¿cuántos mil meses tiene el año? ¿tiene 6? 6 mil meses ok entonces ahí ya tenemos para poder encontrar los mil meses se divide 6 dentro de 2 ¿verdad? porque todos son dos mil meses para que me dé el valor de la gráfica de dirección y la fórmula es la fórmula general derivada del mundo que es P ya conozco el capital el principal perdón el mundo que son 150 mil entre paréntesis uno más la tasa de interés es 0.25% dividido 6 con exponente negativo ¿verdad? es MN M es 6 IN 10 que son los 10 años ¿verdad no? entonces ya lo tengo de esta manera lo hice acá como ustedes ven ya puse yo 6.25% es igual como quieran trabajar tienen 150 mil por entre paréntesis uno más 6.25% dividido 6 con exponente negativo 60 y me da un valor de de 80 mil ¿dudas a este otro problema? fíjense que si ustedes ven si siguen la secuencia de acuerdo a nuestro troncuario vamos desarrollando que es el interés que es el principal que es la tasa de interés y el tiempo si estamos en función del monto pues ya estamos viendo como encontrar el monto como encontrar el principal y nos falta la tasa nominar pregunta de este no me parece ninguna mano levantada licenciado no sé si alguien tiene duda para que levante la mano por favor para poder exponer su duda no licenciado al parecer no hay dudas muy bien bueno ahora vamos con el último tema del interés compuesto como ven ya prácticamente hemos terminado la parte del desarrollo de fórmulas y ya vamos a venir con los casos especiales y ahí terminaríamos la unidad número 3 sigamos licenciado si con gusto problema número 3 cuando no conocemos el tiempo entre paréntesis n utilizamos la fórmula con logaritmos derivadas del monto el problema 3 dice así un empresario contrató un préstamo por 500.000 reconociendo una tasa de interés del 12% anual capitalizable semestralmente si al final del plazo debe cancelar 895.423.85 a qué plazo fue concedido el préstamo fíjense que esa es otra cosa en el examen lo lee el estudiante y lo primerito que tiene que identificar aquí es que no le dio tiempo y que le está pidiendo el plazo en este caso pero si le está dando el monto el valor actual le está dando también la tasa de interés y las capitalizaciones ¿verdad? donde encuentro la capitalización cuando dice 12% anual capitalizable semestralmente y en el planteamiento del problema pues yo identifico que esos 895.000 es dice si al final del plazo debe cancelar 895.423.75 correcto pero dice también que el préstamo es de 5.000 ese es el valor actual y la tasa de interés pactada del 12% con capitalizaciones semestrales que son 2 ¿verdad? y luego nos vamos a la fórmula general y aquí es donde yo les digo el bonito es incluso ahorrar tiempo si yo puedo desarrollar bien la fórmula ¿verdad? si la voy a plantear entonces el planteamiento es igual al logaritmo entre paréntesis monto dividido principal y dividido m que es la capitalización por el logaritmo de 1 más corta partido m aquí en esta parte que le llamamos autología yo voy a desarrollar sustituyendo los valores de las variables y en este caso usted tiene ese es igual a 895.423 punto 85 dividido los 500.000 el denominador es 2 para multiplicar el logaritmo ¿verdad? de 1 más 0.12 dividido 2 ¿me puedo ir por pasos? si quiero saber primero el numerador le doy doble clic y voy a dividir ¿verdad? lo que está en en celeste o azul 895.000 dividido 500.000 entonces ahí ya saqué el numerador ahora me voy con el denominador le damos doble clic acá y tal y como habíamos descrito primero dice 2 por el logaritmo de 1 más 0.12 y 2 fíjese que si usted va practicando esto se le va a volver bastante bastante sencilla la parte del desarrollo de la fórmula ¿verdad? porque ya va a encontrar usted en este caso cuál es el valor y luego vamos a tener que para encontrar el valor de n vamos a dividir el numerador dentro del denominador pero ya habiendo desarrollado la fórmula con esos decimales y me da 5 punto y 0 0 aquí lo ideal es como el número entero desde que n es igual a 5 pregunta antes de retirarnos 6 minutos y el otro ejercicio lo damos para el día mierda preguntas de este todo claro licenciado muchas gracias que bueno yo lo que si recomiendo compañeritos los que dicen siempre no se lo que que nos chame d chame a chame que chame 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 Gracias. Gracias.